¿Qué ha ocurrido con esto? Bueno, pues que la capacidad de respuesta ha sido descoordinada y débil. Descoordinada porque esta es una epidemia global. Las costuras de la globalización se nos están quedando demasiado estrechas si lo único que queremos y podemos globalizar es el mercado. Y ahí es donde realmente vamos a tener que empezar a pensar. Vivimos algo parecido, que no tiene nada que ver, pero parecido a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, unas consecuencias tremendas. Igual que después de la Segunda Guerra Mundial empezamos a construir un mundo diferente, ese no nos sirve. Y ahora tenemos que construir mecanismos globales de acción. Para el cambio climático, para la salud, para la movilidad, para el agua, para toda una serie de retos que tenemos a nivel global, los Estados ya no son los que pueden decidir ni tomar las decisiones exclusivamente. Los mecanismos que vamos a tener que construir serán más participativos, al mismo tiempo serán más representativos y esperemos que tengan la capacidad de imponerse. Porque si no tienen la capacidad de imponerse, COP25, por ejemplo, lo que tenemos son grandes recomendaciones, pero nadie les hace caso. Y yo creo que aquí es donde vamos a tener que avanzar ese día después. ¡Gracias!